Antes de empezar, es conveniente que sepan ustedes que esta representación que vamos a ensayar es a veces poco respetuosa con el texto original de Don Pedro Calderón de la Barca. ¡Que Dios teile en su serie! Si para algunos sociólogos la vida cotidiana no es más que una prolongada escenificación teatral, ¿por qué no crear entonces un gran escenario dentro del propio teatro? Así lo propone el director español Carlos Saura en su versión de El Gran Teatro del Mundo. La estructura de la pieza calderoniana le sirve a Saura, también reconocido cineasta español, para adaptarla a un ameno espectáculo teatral, en donde los actores son parte de un ensayo en el que, mientras cuestionan lo vetusto del texto original, rinden un homenaje a la belleza de su versificación. Es una comedia con varios guiños cinematográficos de fondo. Los árboles estarán llenos de sabrosos frutos, si ya el asti, la envidia, no va a rendir. ¿Más no sé a qué se refiere el amado? No, perdón es muy claro. Luego de su estreno en México, en Guadalajara, este montaje producido en nuestro país por la Universidad de Guadalajara, e Imagina Producciones, llega por primera vez a la Ciudad de México para ofrecer cinco funciones en el Teatro Helénico. Se presentará los lunes y martes del 10 al 24 de marzo, a las 20.30 horas. Las actuaciones están a cargo de Carlos Aragón, Jesús Hernández, Alejandro Calva, Emma Dib, Denise Corona, Eduardo Villalpando, Zaid Sandoval, María Balam, Marco Antonio Orozco, Agni González, Carolina Ramos y Erandi Rojas. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Fuera, fuera!